Hemos venido a hablar de cambio climático y gestión del agua. En el contexto de cambio climático que estamos viviendo en todo el planeta y que se nota mucho aquí en la zona mediterránea, es necesario ir adoptando algunas medidas para adaptarnos a lo que nos viene en las próximas décadas, que en materia de precipitaciones es una menor cantidad de precipitaciones, una mayor irregularidad de las mismas, por lo tanto tenemos que adaptar los sistemas de abastecimiento a esta cuestión. El cambio climático se puede definir también como una oportunidad, una oportunidad que se nos presenta para hacer las cosas mejor, por así decirlo. Nuestra relación con el medio no ha sido a veces la mejor de la posible y el cambio climático nos pone delante de nosotros la necesidad de hacer las cosas mucho mejor en materia ambiental. La parte de la comunicación y la educación para todas estas cuestiones es fundamental. Lanzar mensajes que no sean sensacionalistas, que sean realistas, la ciencia aquí juega un papel fundamental y ir concienciando a la población. Seguramente los más jóvenes serán los que primero se conciencian porque están más habituados a esto, pero esto tiene que percolar en toda la sociedad, que es un verdadero honor poder participar en estas jornadas de la sección mallorquina del Club de Roma y hablar de una cuestión que nos interesa a todos, a todos como ciudadanos de este planeta, y muy especialmente a los mediterráneos, los que vivimos en el área mediterránea, porque el área mediterránea está definida como uno de esos puntos calientes, un hot post de cambio climático, y tenemos que asumir que ya están produciéndose las primeras evidencias y que el proceso va a ir a más. Por tanto, cuanto antes nos pongamos a trabajar en las medidas de adaptación, mucho mejor.